Hola amiguitos, muy buenos días. En esta ocasión les vengo a compartir un diseño, se podría decir navideño, con tonos, con toquecitos así, muy, muy alegres, muy, muy padres. Voy a estar utilizando estas, yo creo que estas dos, que quiero algo así rosadito y este acrílico de tons también. Así que esas van a ser las mezclitas. Por este otro lado me voy a traer ya mis tips y voy a estar seleccionando ya casi, bueno este creo que va. En esta uñita, si, me vino perfecto. Así que aquí solamente voy a estar cortando un poquitito porque le hace falta un poquito de recorte a los laterales. Y aquí simplemente se va a agregar la resina y lo vamos a llevar a aplicar. Aquí simplemente voy a sujetar un poquito los laterales para que queden muy bien pegaditos. O por supuesto te puedes ayudar con unas pinzitas, ay estoy mirando el largo porque estas uñas iban a ir un poquito larguitas. Y me estoy fijando de arriba del área de cutícula hacia abajo. Aquí choco, miren, aquí choco y ya cuidadosamente lo recorto. Como pueden ver de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Aquí estoy chocando y me ayudo un poquito al momento de recortar. Y ya solamente con unas, una lima se perfecciona cuidadosamente. O puedes sujetar ya que los tips no tienen acrílico, están un poquito débiles. Hay que tener un poquito de cuidado, verdad, al momento de perfeccionar porque se pueden levantar. Y bueno, ahora sí vamos a remover completamente todo el polvito. Y aquí me traje este foil porque también lo voy a estar utilizando. Y yo creo que me voy a ir por este blanco. Y bueno, amiguitos, voy a comenzar con el tono claro o más bien con la uña transparente. Porque aquí no sé si voy a estar esmaltando. O si voy a estar utilizando un gel o la técnica rusa. Como ahorita hace frío, amigos, le quito yo humedad dando un pequeño toquecito a una toallita. A la toallita con la que quito el excedente de, pues con el que limpio el pincel. Porque como les digo, ahorita en el frío, el acrílico tarda un poquito más tiempo en secar. Se vuelve como más líquido. Dándole su grosor a esta uñita con el acrílico cristalino. Ahora me voy a pasar, yo creo que voy a estar aplicando esta mezclita. Ah, bueno, ya me acordé. De la colección Rosgold, vamos a estar utilizando... ¿Dónde está el acrílico? Este, amigos. Aquí, miren qué hermoso este acrílico. Este acrílico lo vamos a estar aplicando en esta uña. Porque aquí voy a estar aplicando mi foil. Con mucho, mucho cuidado. Lo voy a estar aplicando. Como son gligercitos muy finitos, son muy escandalosos. Ahora voy a levantar el acrílico rosadito. Y este acrílico es de iracema. Te voy a estar dejando el link. Este tipo de acrílicos, si tú los quieres encapsular con el acrílico cristal para que rindan mejor. Hay que aplicar una capita como la que estoy haciendo yo. Bien delgada, amigos. Bien delgadita, pero uniforme. Y se le dará su grosor a la uña adecuadamente con el acrílico cristalino. Para que así no se quiebre la uña y ahorremos este tipo de acrílicos que están un poquito más caros que el acrílico cristalino. El acrílico cristalino, pues, es más económico. Aquí en la punta me hizo falta un poquito, así que voy a completar aplicando un poquito más. Ahora me voy a pasar por la uña más pequeña. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Voy a estar aplicando el acrílico desde arriba y también con una capa delgadita. Pero muy, muy uniforme. Como trae glitters, pues, grandecitos, se batalla un poquito, por eso hay que levantarlo un poquito más líquido y así nos da el tiempo. Ay, así lo voy a dejar como barridito hacia abajo, miren. Y bueno, amigos, ahora sí con el acrílico cristalino voy a pasar a encapsular, darle su grosor a estas uñitas. Muy cuidadosamente. Aquí en el medio también voy a estar aplicando otra perlita. Y voy a llevar hacia atrás. Pero como pueden ver, pues, el acrílico se sigue moviendo porque, como les digo, y más yo que grabo aquí afuera. Así que está muy, muy frío. Voy a continuar, vean nada más. Y les estoy quitando humedad al acrílico, pero, pues, de todas maneras, como pueden mirar. Y bueno, amigos, en esta uñita vamos a realizar la técnica rusa. La base fue transparente, pero la técnica rusa también se puede dejar con el acrílico deseado, de preferencia sólido o algo así, amigos. Así que yo limé la uña para que no tuviera tanta bolita y que el trabajo se vea más, pues, mejor. Ahora voy a tomar el acrílico deseado. Bueno, este, amigos, se me hace muy rosa. Aquí tomé un poquito de humedad y como si fuera un esmalte, como si fuera un gel, voy a maquillar. Y así, tal cual, lo voy a dejar. Como pueden ver, aquí nada más perfeccioné un poquito el acrílico y va a quedar como si fuera un esmalte. Como pueden ver, aquí sí se me pigmentó. Ahorita me voy a salir de cámara para quitar el pigmento que me dejó, ya que, pues, es un acrílico como neo. Y bueno, amiguitos, ahora sí, con la aplicación completamente, completamente sequita, voy a empezar a limar todas mis uñas. Como les digo, son uñas largas porque hay personas que me las piden, pero les voy a traer uña cortita también. Inclusive, aquí voy a traer mi drill y con muchísimo, muchísimo cuidado, amigos, voy a estar limando toda, toda mi uña. Y bueno, amiguitos, ahora vamos a estar aplicando un reno muy facilito. Aquí levanté, ahorita van a ver, un cristal medio redondito. Como pueden ver, ahora vamos a poner los cuernitos en esta partecita de nuestro reno. Como pueden ver, algo así que quede bien planito sobre la uña. Aquí voy a estar aplicando el otro y que no quede nada salidito. Queda tan precioso, amigos. A mí me encantó. Debajo de nuestro reno voy a estar aplicando este moño. Me encantó como luce el rojo. Les voy a traer otro video con uñas navideñas. Y vean nada más que hermoso. Este sí se le ve bonito, es aurora boreal, pero este a mí me enamoró. Y ahora voy a empezar a aplicar mi foil. Yo creo, amigos, que de tono rojo. Y ahora sí, amiguitos, voy a estar aplicando mi gel UV. Unas uñas van a ir mate como donde estuve aplicando mi foil rojo. Voy a estar aplicando mi gel citube y luego mi efecto mate. Y bueno, amiguitos, este diseño navideño, súper fácil, súper sencillo. Así fue como quedó. Y si lo quieren mirar en uña cortita, ahí me lo dejan, por favor, en los comentarios. Y con mucho gusto se los traigo a compartir, amiguitos, en uña corta. Y bueno, para finalizar, es muy importante aplicar el aceitito para cutícula, ya saben ustedes. Y dar ese pequeño masajito para que las uñas se vayan con una mejor apariencia. Ay, amiguitos, me encantó este diseño. Como les digo, no pensaba hacerlo así rojo, pero se ve bonito con el rosa. Como pueden ver, hice una... pues me gustó la combinación del día de hoy. Así que, como les digo, si lo quieren en uña cortita, ahí me lo dejan, por favor, en los comentarios. Y yo con mucho, mucho gusto se los traería a compartir una idea muy fácil. Porque hay personas que no saben hacer trazos, amigos. Y si quieren algo navideño, podemos dejar las uñas bien lujosas con ese pequeño reno, como pueden ver. Le pueden aplicar un suarovsky aquí abajito y se vería como un botoncito así. Lo pueden transformar a los tonos deseados, ya sea un verde, un negro, amigos. Como a ustedes les llegue a gustar más. A mí me encantó y espero que a ustedes también. Muchísimas gracias por el tiempo, por el apoyo. Y nos vemos en un próximo video. Y ahí me dejan su punto de vista acerca de esta aplicación, amigos. Muchísimas gracias y muy felices fiestas. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!